Bienvenidos amigos de YouTube, nuevo video para el canal del día de hoy vamos a jugar Brawl Stars y vamos a proceder a ver la nueva actualización de Baby Shark y ganar ese mote del desafío que dice Baby Shark, baby shark, ya exploten todo, por favor yo no quiero hacer esto ¿Es que esto es una locura muchachos? ¿Qué? ¿Cómo que estoy mítico? Ah, me he confundido de cuenta, disculpen, hazme ahorita de cuenta Es que algunas veces uno se confunde muchachos, bueno, comenzamos, aquí está Oigan, estoy preguntándome si esto tiene copy, la verdad, porque si lo tiene, tendría que como, por si acaso lo hago, siento Baby Shark, suena muy bien, pero es que tengo miedo de que caiga copyright y literal todo el video esté en silencio, ¿sabes? Estoy así como que yo estoy... no sé por qué hice eso, la verdad, no sé por qué hice eso, por qué hice eso, bueno, la ola del bebé Baby Shark, aquí está el desafío, completo desafío y ganas el rebote que dice Baby Shark, que está muy mono, así que bueno, estoy estendroso, no sé qué me voy a poner, a ver, ¿qué podríamos podernos saber? Me pondría el primo Baby Shark, pero no lo tengo, ¿qué excepción? ¡Vanzamos la partida! Espero ganar muy rápido todos estos de Stardust, porque no quiero quedarme mucho tiempo acá, estamos con un fan, creo que me hubiera puesto un fan para ganar más rápido de la partida, sinceramente, pero bueno, ya estamos aquí con Mandy, con Mandy, con Mandy Candy, Candy, Mandy, 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 Candy, Mandy, bueno, ya matamos al Spike y bueno, avanzamos normalmente, metemos gol y vivimos la vida. A ver, a menos de que el fan cargue su ulti y haga la Macarena a todos nosotros, como si no vieron mañana, que lo está haciendo ahora, y la Vivi, y la Vivi, ¿qué hace? La Vivi y se mata, la Vivi se mata, y la Vivi avanza, la Vivi muere, Fang Leandro, este es un Mei fan, pero de los fuertes, ¿eh? Se puso Mei Fan Leandro, Dios mío, ¿qué tan fan de Mei? ¿Qué tan fan de Fang? ¿Ah? ¿Lo pillan? ¿Lo pillan? Sí, búsquenme una, búsquenme ayuda. Bueno, ¿qué tan fan de Fang tienes que ser para ponerte Fang Leandro? Bueno, mi ulti que es muy decepcionante, el Morty, que no va a poder matar a un fan, obviamente, y es el gol. Bueno, yo no veía el gol. ¿Por qué no hay música? Ah, sí, porque le quité la música. ¡Ja, ja, ja! Muy bien eso conmigo, ¿no? Eh, ese Brock que está caminando como si fuera un crack. Eh, el Spike que está ahí, el Egga, el Egga, el fan que va a utilizar obviamente su ulti, nos posee a matar, el fan que está agota, y me voy a poner el fan para terminar esta partida rápida. Baby Shark, turu, turu, cada que caiga la partida, es una locura, bueno. Eh, humildades con fan, aquí, daño, escudo, viva la alegría, viva la vida, y vamos a partida. A ver, quiero acabar rápido estos partidos para poder terminar el remoto, ¿sabes? Yo quiero estar diciendo, Baby Shark, turu, 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 Baby Shark. Bueno, vamos a hacer lo que hacen los MeiFan, los MeiFan, ¿qué hacen? Esto, muchachos, aquí está, MeiFan promedio, eh, si mis compañeros me ayudan, sería mucho mejor subir, que se queda paralizado, y probablemente agarriven en el último segundo para hacernos la partida. Esto es lo que pasa en estos desafíos, la verdad que como no hay ninguna de los... Me callo. Me callo porque esto va a ser el gol, porque el Stubu usa ulti, mete a alguien, y ya estamos con la R-Z-N, ah, ¿te crees que es real? ¿Te imaginas? Vamos a ver su perfil. Nah, era falso, bueno, eh, no entiendo por qué estoy perdiendo muchachos, no entiendo por qué estoy perdiendo, cuánta gente que no sabe jugar. A ver muchachos, no quiero hacerlo largo, este tipo que lleva a Sam, no entiendo su estrategia más que, bueno, ser, existir y ser. Eh, bueno, a ver, eh, ¿por qué tenemos un Dove? ¿Por qué tenemos un Dove con un Engar? ¡Dios mío! Bueno, eh, cambia de estrategia, en vez de eso, tiene su ulti ahí, eh, el, el, el May Angelo más inteligente de su casa vive solo. Eh, por favor, eh, Dove, Dove, ¿te pusiste a jugar Dove solo porque te gusta Dove o la salchicha? No, no, no tengo problema con eso. Mi problema es de que, eh, me acaban de matar. Hipercarga, tenemos otra Hipercarga, la pillamos a los videos, pameamos porque somos Mei-Fans, Mei-Fans, Mei-Fan-Fan-Fan, hipercarga, con hipercarga, el Dove que mete gol porque es un crack y vamos a la siguiente partida. Haciendo los diarios, vamos viva la alegría, a ver, eh, toca algo bueno o no, es cierto, como siempre, aquí, bueno, recoger aquí, me das legendario, no, no hay ningún legendario. Quisiera jugar diferentes Brawlers, pero tenemos que acabar esta partida rápido y nos enfrentamos con esta puro plata, que humilde soy, ¿no? Y, bueno, por lo menos yo no tengo el título de legendario, si no, los asustaría un poco. Bueno, ¿quién se asusta de un legendario, hermano? y le da pero bueno tenemos aquí una vuelta así un poco tanteadora hacemos mucho daño pero mis compañeros también reciben mucho porque el bus que mete gol y si tenemos supercarga esto ya está ganado metemos supercarga metemos autoataque viva la alegría viva la vida metemos autoataque se mueren todos bus meter gol con multi por favor por favor y metió contigo de verdad y haría una crítica es un brother increíble bueno vamos viva la alegría y le damos más es súper especial un emote no punto de poder como me encantan pero estamos cortada mítico 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 y viva la alegría que bueno tira últimamente el bus el bus por favor a ver el bus puede meter gol o cuidao o cuidao y bueno tiramos un de aquí para testear tiramos otra vuelta y tenemos un día que la torreta porque es porque puedo hermano estoy yo pego torretas porque quiero vamos vivir es una cara que definitivamente le sabe le sabe mucho el juego la verdad hiper carga un día aquí viva la alegría aquí viva la alegría atravesamos paredes atravesamos todo y literal lo único que hice fue presionar un botón muchas veces y ya está el bus que me que pero que hace pero que hace mucha pregunta pregunta pero que está pasando en esta partida bueno es importante y demostró que pague solo pie 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 y ya está vamos siguiente estándolo viva la alegría que quiero este mote de pez y chac tú tú o es mítico guau que puede tocar el mítico nada miren va a ver que no toca nada y y dónde sale ese sprite bueno después de recibir ese sprite todo raro por favor alguien tiene los comentarios de que es porque yo yo no sé que no lo había visto ese spike es el de ese sprite antes y bueno nos encontramos en otro mapa pelota de puda ya qué hermoso mapa y nega en casa y aquí en el continente me hubiera puesto la palomita porque siento que es más útil la verdad pero bueno mis compañeros que mueren me toco mucho beat que bendición wow el 8 beat que le dispara a la nada que bendición muchachos muchachos 8 beat 8 beat 8 beat 8 beat 8 beat compañeros muchachos spike si te matan y te meten goles que yo decía algo bueno yo te voy a decir muchachos yo te voy a decir yo te voy a decir que puedo opinar que somos una desgracia la verdad ese spike que nos va a patear bien feo todos mueren voy a hacer algo súper inteligente viva la alegría viva el maiz me acaba de matar de un básico bueno no juzgo solo hablo el león que mete un tío muchachos yo no digo nada y lo digo todo me pongo me llegan y acabemos con esto ya porque no sé cuántos minutos han pasado ya más 10 minutos de video probablemente o más nada y yo no quiero que este video se alargue nos toca a dinamite viva la alegría por favor por favor muchachos ya 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 soy mi ekar soy mi ekar si 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 por favor hagan algo avancen estoy presionando pero ustedes lo único que se presionan son los botones no sé quién es más malísimo yo el ekar la colet de la vida si viva la alegría viva el amor viva la alegría viva el amor el rico que bueno el rico rico que estoy viendo ppp oigan muchachos esto se está haciendo muy largo para mí y no me gusta esperar mucho tiempo largo por favor ya que culpino esta partida me voy a poner la idea may que acabemos esto porque se está tardando un montón a ver siguiente partida por favor culmina muy rapidísimo como si fuéramos en el raso más cuido francesco virgolini que se me cae la voz muchachos por favor hola hola camarones con cola soy joaquín me llamo aquí muchachos muchachos por qué dejan la pelota hasta atrás pregunta seria pregunta mágica pregunta no digo nada guau es que siguen dejando la pelota hasta atrás que yo soy el portero acaso yo no tengo nada que opinar yo no puedo opinar nada de estos partidos muchachos es que yo 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 solo quiero culminar este sufrimiento oigan de verdad estoy sufriendo por un desafío tan simple de un baby shark en fin bueno es que también como lo estoy jugando también como no voy a estar sufriendo no dios santo dios santo me asusto me asusto con un arbusto por favor ya combinamos este sufrimiento llamado existencia muchachos vamos vivi dale dale viva la alegría por favor que alguien meta gol muchachos esto es en serio por favor ya dios mío dos minutos para ganar una simple partida es que yo 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 no sé qué decir muchachos ya volvul ya si eres un crack una maquinonita ya pasemos al siguiente estado este mote me va a hacer sufrir bastante épico que malo y malo pero es algo bueno es algo es algo es algo sabes prefiero que me salga ahorita a que me salga después en un estado legendario o mítico porque esta partida sea más veloz que el gacho que sea más culminante que un no sé algo culminante no sé qué es algo culminante dios mío qué acabo de decir qué acabo de decir mi cerebro se está retrocibiendo la verdad bueno por favor última partida para el motel lo que quiero decir por favor de car si eres en grandes y si esto también afán vamos 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 a ver el gol de pela nombre es súper bueno porque yo 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 lo que quieren que les diga si yo también hago esas jugadas y quieren que haga si yo hago tremendas jugadongas de todo mundial escogiendo a hank en bloqueo sí sí ya te vi tin queso escogiendo a mortis es que yo me encanta me encanta jugar aquí con los gandos porque no me dan vida me dan fortaleza me dan ganas de existir ya ganó la partida por la alegría y ganar el desafío que no costó nada más que unas cuantas lágrimas y un cuento de voto y quería ver la pose de rota y bueno no tiene ruido cuando me agrada vamos a la arena de entrenamiento para ver el molde y el molde y sigue el emote y bueno vamos a ver y no esto no es dios mío joaquín que estás nervioso si estoy nervioso bueno pero no me cambió el emotivo nos vemos ahora sí ya nos encontramos y vamos a ver por lo que he sufrido y hasta sufrir todo eso por este modo y bueno no lo puedo tirar déjame tirarlo uno más para poder gozar vamos dios mío este mote es lo mejor que he visto en la vida la verdad o sea esta colaboración la mejor pero el skin de spike eso es lo que pienso del skin de spike un baby ya tú 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 dan la tremenda la bueno esto sería todo por parte del vídeo de hoy la verdad es que no tengo más que comentar más que decir más que es que me encanta me encanta el vídeo que tengas un gran diálogo de vídeo así que cuídate y hoy